Fuimos a conocer los lugares más recónditos del planeta, donde las temperaturas son las más bajas que un hombre es capaz de resistir. Nuestro desafío, encontrar el mejor frío para enfriar una Quilmes. Y lo encontramos. Quilmes presenta... La heladera Pecho Frío. Pecho Frío, pinturinha alemana, no se borra nunca más. Com patinha rebatible, por si hay que sacar la patinha. Sistema de compensación automática, más quente y se pone la cosa más en fría.